Hey chicos, ahora vamos a jugar nada más y nada menos que el escaping de prisión Vamos a ver de que se trata y espero que les guste mucho este video Denle like si les gusta, yo soy su amigo Baldo Y vamos a ver de que se trata, a ver Vamos a jugar chicos, a ver de que se trata este Se está tardando ya en iniciar, pero vamos a ver Vamos a ver de que se trata, el escaping de prisión Vamos a ver de que se trata Ya está por empezar, vamos a darle aquí al play Aparecen las policías No lejos, pero tienes un paquete No te has las risas, ya hemos probado por lo que el papel es la espalda Ya hemos probado por lo que suela Vamos a ver de que se trata Claro que he probado, digo si no lo voy a probar, perdoné mi trabajo Eso me voy a perder mi trabajo Si, 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 apúrese policías Mira, tenemos un montón de cosas Sin embargo, vamos a usar una bazooka Los de los que prefieren tomar todo Y así podemos saber que No chicos Que va a pasar No 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 Falló la misión Vamos a repetir A ver vamos a usar entonces Esta lima para poder rasparla Por la ventana A ver que pasa Tampoco chicos Ay no chicos No era por la ventana tampoco Bueno vamos a Tratar de romper la puerta entonces Agua 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 Me rompió pero nos dio un policiano Ay chicos Falló la misión Retre A ver Dice que le puso una patada Toma No 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 chicos Ay Vamos a repetirlo A ver Es Pégale una patada Y a este que viene acá También pégale Toma Se electrocuta solo Y ahora chicos Dijo que me estamos Escapando Ahora que hacemos Que hacemos Vamos a ponerle escoba En la puerta chicos No No Que hicimos chicos No era así Vamos a intentarlo Verás no Estoy hiciéndole escoba Ah Con una silla Nos vamos por arriba Claro, claro, claro Ajá Para este lado Obviamente Si Pero no Ten cuidado Ten cuidado No te voy a perder Bueno Un jetpack Vamos a hacer un jetpack Claro que si Una mochila No No Fade Porque no lo sabe volar Volvimos a caer en la prisión A ver Un paracaídas Vamos a ver si un paracaídas funciona mejor A ver No No Que carajos Bombas y todo eso Era un paracaídas Era un paracaídas falso Bueno Vamos a intentar con A ver A ver si Vamos a ir bajando Poco a poco Claro, claro, claro Lo estamos logrando Lo estamos logrando Si se va a lograr Se va a lograr Se va a lograr Chicos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Nos lograremos Escaparnos Bueno Lo que hicimos Todo un poco fácil Vamos a intentar De nuevo Así es como Podemos escapar De prisión Y Empiezan los tiros Que les Tratar con Diferente final Bueno Entonces Vamos a Hacerlo Con un teléfono De nuevo De nuevo De nuevo Gracias por ver el video.